¡Volvió Malatón! ¡No! Proceda, Malatón. Si Lustó es marxista, ¿yo qué soy? Claro, capaz que sos de vos. Estás a la izquierda. ¿Cuál fue la propuesta más extremista del kirchnerismo? Decime, por favor, ¿dónde está el extremismo del kirchnerismo? Fue la reforma de la Constitución. ¿Te puedo preguntar algo? ¿La reforma de qué? No lo ataquen, tampoco. Para tu tranquilidad. A propuestas moderadas es muy desmedida. Son propuestas moderadas las del kirchnerismo. Se año y medio, no hubo nadie preso, Carlos. La verdad es que las propuestas del kirchnerismo son moderadas. ¡Opa! Mirá quién está. ¡No, no, 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 no! En el Afterlife. Con la llegada de Malatón, se reabren nuevas heridas en el panel. Muy bien, señores. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos todos a Duro de Domar. Finalmente se mataron Macri y Larreta. Se rompió todo ahí. Las consecuencias, nadie sabe hasta dónde llegan. De verdad que hoy es un antes y un después. Lo vamos a analizar ahora con todo este panel maravilloso al cual hoy la buena noche. Volvió Malatón. ¡No! Proceda Malatón. Ya va a opinar también. Él tiene mucho para hablar de estas cosas. Se pudrió todo. Compren pochoclo. Yo les digo, vamos. A ver, pochocleemos. Se terminó de pudrir todo entre Macri y Larreta. H. ¿Claudicará o profundizará? No está en riesgo la unidad de Juntos. No está en riesgo. No está en riesgo todos los días para que se rompa. Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica. Está mal lo que están haciendo. Está mal. Es como querer cambiar la regla de juego de una elección que viene en unos pocos meses. Sí. Es como si quisiéramos cambiar la regla del fútbol a un mes del mundial. Está mal. Es hacer trampa. El candidato de los libertarios en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Ramiro Marra, que hubiera tenido algún beneficio en el caso de que hubiera estado su boleta, pegala a la de Javier Milei. Esto no va a ocurrir por la decisión de Larreta. ¿Sabés qué? Larreta. ¿Qué? Como el zurdo de mierda que sos. Sí, zarpado. ¿Sabés qué? Agresivo. A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, Sorete. Increíble. Larreta cambiando las reglas de juego a solo cuatro meses de las elecciones. La casta política, una vez más, manipulando las reglas de la democracia para asegurarse su puesto. Colorín colorado. Este cuantito se ha acabado. ¡Durísimo! ¡Qué dulce que es este muchacho! Bueno, señor Malatón, usted no está contento porque esto a Milei le viene muy mal. Y amarra también. No, bueno. Pero si él no va a votar a Milei. No lo va a votar a Milei. Vamos a ser objetivos en esto. O sea, hacemos un análisis político. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? No, no. Porque esto que ustedes comentan es una cuestión aparte. Pero vamos a la cosa importante. Pero por Dios. Lo que han criticado hoy, Macri, Burrich, Vidal, y que podría criticar Milei, lo único que hizo la RETA fue hacer lo que ellos pidieron por años. No queremos boleta sábana. Queremos que la gente vote en forma independiente. Entonces, eso es lo que hizo la RETA. Eso no lo hacen sin... Cuando derogó las listas... Bueno, los sistemas electorales siempre van a conveniencia de cada uno. Y los momentos también. Eso es correcto. Veamos los efectos de esto. El problema es que tenés enormes declaraciones. ¿Vos no hablaste de política? Hablaste de un sistema electoral. Estoy diciendo... ¡Nunca! Los tres salieron a criticar y ellos tienen historias, declaraciones, pidiendo lo que la RETA hizo hoy. Pero eso no es política. Eso es el sistema electoral. Segundo tema. Bueno, vamos a decir una cosa. ¿A quién beneficia y a quién perjudica eso? ¿A quién beneficia? Eso, vale. Para mí beneficia. A los tres candidatos que quieren competir para la ciudad, que son... ¿Quién es? Jorge Macri. Sí. Lope Murphy. Sí. Y Lustó. Ajá. Lo beneficia también a Leandro Santoro. Sí. Lo destruye al trotskismo porque queda aislado de la boleta presidencial y lo daña fuertemente a Marra. Porque Marra, ¿qué calculaba? ¿Qué calculaba yo? Porque la raza de Milley. Que Milley... ¿Por qué me hubiera gustado si Milley gana la capital? Vamos a suponer que gane la capital. ¡Ah, déjate jolojaja! Supongamos que gane la capital, Marra sale intendente. Marra. Marra intendente. Ahora no sale nada. Y yo agarro la patineta de Marra y me voy... Y me voy... Por la 16. Pero escucha México. No va a pasar. A Marra no lo beneficia esto. Marra pensaba sacar 14 concejales. ¿Ahora cuánto va a sacar? 5 o 6. Queda aislado. Menos. Salvo que sea una súper campaña política para... No te olvides de Marra. Andá al otro cuarto para votarlo. Para acá te anotó algo. ¿Vos qué querés hablar de política? Recién dijiste, vamos a hablar de política. Porque nosotros con Julia hablamos pelotos. ¡Ah, bueno! Entonces vamos a hablar de política. Sí. Lo ofendió. Sí, hablaron bastante pavadas. Macri no se beneficia con esta movida. Macri no se beneficia. Jorge Macri no se beneficia con esta movida. ¿Por qué? Porque va a estar en una lista donde va a decir Horacio Rodríguez de la Reta. Sí. Le puede ganar el gusto. Horacio Rodríguez de la Reta. Antes era. No, perdóname. Antes era. No, no, no. Es un error eso. No, 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 no. Está ahí se equivocó. ¿Está equivocado? No, no. En La Paz no va a haber sábana. En La Paz no vas a venir acá. Pero antes era. Antes era. Han confrasado, directo. Antes tenía ganada la elección porque no la tenía ganada. Como pedía Macri. Tenía que ganar la capital. Pero mirá, déjame... ¿Quién? ¿Quién le iba a ganar? Escuchame 30 segundos. Escuchame 30 segundos. La Reta aburre. Gusto le puede ganar la capital a Jorge Macri. No, porque iba pegado a la presidencial. Pero, discúlpame. La gente vota presidente. Todo lo demás se arrastra. ¿Me podés escuchar? En La Paz iba a haber una lista que dijera. En la presidencial, Horacio Rodríguez de la Reta y Jorge Macri. Y hubiera otra boleta que decía. Horacio Rodríguez de la Reta. No, Bullrich. No, Bullrich. No, Bullrich. No, Bullrich. Y después ha habido una obra que decía. Bullrich. Eso no se puede hacer. No, no iba a ser así. Iba a ser. La Reta, Macri. No, quedaba aislado. Lusto iba con boleta corta. Porque no va a tener ni candidato el radicalismo. Porque no tiene corte. Y Bullrich iba con Jorge Macri también. Bullrich iba con Macri y la Reta iba con Macri. Con Macri. Bueno, esto arregla el problema de Lusto, que ese gran beneficiado de hoy y todo el partido radical. Lusto lo vuelve recontra competitivo para ganar la capital. Los Lustos. Y además también, ¿por qué Macri se oponía tanto a darle la paso a Lusto? Porque todos tienen el recuerdo de que Lusto casi gana la capital. Pierde el kiosco, Macri. Hace poco, casi le ganó el balotage. ¿Fue en el 2015? 2015 a la Reta. En el 2015 casi le ganó el balotage, muy sorpresivamente. Mejor que no recordemos. No recordemos por qué no ganó. Procedo. Bueno, no lo sabemos. Lo que veíamos en el informe era que Lusto en su momento echaba sospechas sobre el sistema de la boleta. Ahora, una cosa discrepo con vos. Si los radicales se apoderan de la capital federal, olvídate que la Reta vaya a tener, porque ahí viene Angelisi, viene Yacoviti. No, no entra el PRO, los sacan a patadas a todos. Pero la Reta puede hacer fe. No entra más por 16 años más. No, por mil. El radicalismo se agarra. El radicalismo se agarra en asuntos municipales. Estoy de acuerdo. Eso tiene razón. Carlos Malato, un aplauso. Esa es verdad. Esa es verdad. Te felicito. Pasacre. Ahora, no le des una presidencia porque te la choca. La Reta entrega la capital al radicalismo para poder ganar la nación, que no sabemos si la va a ganar, pero para que sus posibilidades existan, entrega la capital. Yo no estoy de acuerdo con que la Reta quiera que gane Lusto. El acuerdo con los radicales fue darle la paz. Yo realmente lo que creo es que la Reta... Hoy tuvo una reunión con Jorge Macri. ¿Qué vota la Reta? Yo creo que la Reta realmente quiere que gane alguien del PRO, salvo que se pudra todo ¿Pero por qué no nos preguntamos qué vota la Reta en el cuarto oscuro? ¿A qué vota la Reta? Yo creo que lo vota Jorge Macri. Yo creo que lo vota Jorge Macri. Pero el acuerdo con los radicales fue por lo menos darle la paso tal como Lusto quería. Pero los radicales son los socios políticos de la Reta en la ciudad. No es que es algo... No es una alianza futura. No, estás equivocado, Mariano. Son los socios políticos... Son los socios políticos a nivel país. Bueno, pero en la capital fundamentalmente son los tipos que le han empujado todos los proyectos que él llevó adelante. Pero él es del PRO, Mariano. ¿Pero qué carajo va a ser del PRO? La Reta. Sí, la Reta es del PRO. La Reta es de Junto por el Cambio. La Reta, si hay algo claro hoy, es que es de Junto por el Cambio, no del PRO. ¡Carajo! Vos te equivocás en algo, Mariano. Cuando el radicalismo tenga el poder, no hay acuerdo que valga con nadie. Es así la política y está bien, no está mal tampoco. Pero está, discúlpame, y a mí me parece bien un partido centenario como el radicalismo que recupere la ciudad de Buenos Aires y que los porteños dejemos ser parte de un proyecto neoliberal y de trampolín de presuntos candidatos a presidente. Pero el radicalismo no tiene nada de ese partido que vos evocás. A mí me gustaría que el porteño... Un minuto. A mí me gustaría que el porteño tenga su opción en el peronismo. Pero ponele que no se dé... ¿Santoro no te gusta? ¡Viva Perón! Me encanta, me encanta Santoro, me encanta Recande, me encanta todo, cualquier peronista que venga. Escuchá, Santoro. Eso sí quedó claro. Me está gustando mucho esta pelea. Me gusta todo lo que genera también al margen y alrededor, ¿no? Como lo que decían ustedes. Es pochoclo puro. Lo que divide. Pochoclo puro, sí, me encanta. Y la que se viene. Una pequeña cosa. Y la que se viene, sí. A ver, a la lucha. Santoro en las PASO puede salir primero. Es cierto lo que decían. Si tenés tres candidatos juntos, Santoro puede salir primero en las PASO, ¿no? Si es que Santoro va único, ¿no? Si es que Santoro va como candidato único del peronismo. Porque la verdad que ahora hay un montón. López Murphy se baja. Y el botón no se baja. Está recontra entusiasmado. Está el cadete, está recante. Se preparó toda la vida para este momento. Murphy. El galerita López Murphy. Murphy no da... ¿Cómo que se preparó toda la vida para este momento? Se preparó toda la vida para este momento. López Murphy. ¿No pasa que tiene una oportunidad López Murphy? Como si este fuera el gran momento de López Murphy. Puedes sacar 10%. No puedes sacar 10%, Murphy. Pero 10% se va a la casa a calciar a los nietos. No importa, pero coloca... ¿Pero con quién va? Con el marido para este momento como si fuera el momento de López Murphy. Acordate que después los tres sublemas del lema junto por el cambio, o sea, López Murphy y Jorge Macri, acuerdan del sistema de repartición proporcional de qué? De legisladores y de comuneros. Entonces, va a colocar... Alguna banca va a colocar... Salvo que Patricia Burri le diga, bajate para que Jorge Macri tenga más chances que el luto. Están peleados. Están simples. Están peleados. Están peleados. No sé si están peleados. Y le promete algún carguito. Le va a poner un cargo y ya. Faltan solamente dos meses para presionar a Lita. No se baja López Murphy. ¿Apostamos? ¿Apostamos? Un viaje a Nueva York. Una comida de las tuyas. Una comida bien barrana. Bueno, vamos a decir, vos decís que López Murphy se baja. Se baja. Y yo digo que no se baja. Si no se baja López Murphy, pago yo. Y si se baja López Murphy, pago yo. Nos invitan a todos. Nos invitan a todos. Hay que decidir cuánto vamos, hay que ver cuánto vamos. Yo voy... Fernanda, te quiero escuchar. Mira, yo estoy atentamente escuchando a mis compañeros que saben muchísimo más que yo de política. Va, de hecho, no, no... Pero sensaciones valen igual, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Me parece que, bueno, el acuerdo con Macri y Larreta claramente va a traer consecuencias. Ya las está trayendo. La pelea. La pelea, por supuesto. También entiendo de que tenga a Jorge Macri en Capital. Es su maxiquiosco, como dicen acá. En Capital, sí, dije bien. Ahora, yo me pregunto, ¿yo voy a entrar entonces dos veces al cuarto oscuro? Claro, porque eso es lo que hace la política a veces... Vas a entrar a dos cuartos oscuros. Claramente lo que hace es confundir a la gente. No, no. Vas a votar en una urna. Yo como ciudadana mandato. Es verdad, es verdad. Años puteando contra la boleta. La verdad, ustedes saben muchísimo que la gente tiene que entender un poco. Explica cuál es tu urna. Fernanda, vas a votar en una urna. ¿Qué voy a explicar? Explica ahí ya la duda. Me cuesta válida la duda de Fernanda porque es una... A mí me costó entenderlo, ¿eh? No, deje a la huella. Bien, voy. Digo, yo tengo que entrar entonces a... Primero a votar a presidencia. Sí. Después salgo. Sí. Das lugar al que sigue. Y entrás y votás en una máquina para que pego bien. Esas eran las dos vidas que se estaban quejando. Y después tiene que parar. Y después al cajero automático. Y después tengo que... Claro, donde está la lista que pidió Lustó, que quiere estar dividido. O sea que no quiere estar en lista sábana. Son dos urnas, sabemos. ¿Va a haber dos urnas? Claro. No, pero para... En la de la escuela vas a votar en una maquinita. Una máquina. Dos aulas distintas. En la que es para que pego bien. ¿El voto electrónico va este año? Sí, sí. Pero va a una urna también. Pero para el voto electrónico o lo votás... Fernanda, va a una urna. Déjame decirle algún papel que voy por la medicina. Fernanda, vas a tener dos aulas distintas. Dos cuartos oscuros distintos. Uno con la boleta sábana nacional y uno con pantallas electrónicas para la ciudad. ¿O no? Lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de gente que va a ir al primer cuarto y al segundo se va a rajar. Entonces hay que pedirle a la gente que se prepare. Acordate lo que te digo. Va a haber menos votos para la municipal que para la nacional. O sea, voy voto para presidente y me voy. Estoy con más latón en este. Imagínate que si se arman colas larguísimas porque alguien se chafó una boleta, porque faltan boletas, porque no sabés qué pasó en el cuarto oscuro. Imagínate que la urna analógica de cartón, imagínate cuando se cuele el flipper. Tremenda cosa. Eso pasa, ¿eh? Quiero levantar también la boleta. Si entraba una señora y agarraste... Una señora no supo bajar la boleta. Por eso se pudrió. Un señor. Perdóname. ¿Y cualquier persona? Un señor. ¿Y cualquier persona se puede... Los no binarios que hablan uno. Quiero levantar mi voz de alerta con este asunto de quejarse porque se bota. O sea, si hay que votar seis veces, no es una... Macri nos mandó a votar seis veces. La derecha en general dice, le queremos evitar a la gente el incordio de ir a votar seis veces. No, yo que iba a votar seis veces. Digo, ¿por qué no? Si hay que votar ocho, votaré ocho. Están muy al pedo los domingos. Dicen acá. Dicen acá. Pero discúlpame. Disculpame. Yo celebro cada vez que voy a votar. Sí. Me pasé décadas sin poder votar. ¿Cómo no voy a celebrar? Por eso digo que es muy importante, perdón, digo, justamente porque es un... Porque es un primero, porque estamos en un momento donde la gente realmente necesita saber cómo va a votar, pensar cómo van a ser las fórmulas, qué propone cada candidato. Digo, hay un montón de cosas que tiene que tener en cuenta la gente después de lo hinchado, los huevos que está. Vas con tu documento a la mesa, lo presentás, te dan el sobre, entras a votar para presidente, volvés, metés tu voto en la urna. Está bien. Vas a la mesa donde se vota para el jefe de gobierno, das tu documento. ¿Será la misma mesa? Ok, para mí... Por ahí es otra. Esa que se de casa sí. Tiene que ser otra. Si es otra mesa. Es que tiene que ser otra. Es lo que te digo. Perdón, no, 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 no. Va a ser otra mesa. Si no que te van a hacer retención de documento. No, es un paso, chicos. Después en las generales y las definitivas va a ser como siempre... Es como ir a la mesa de los sándwiches y después a la mesa dulce. Pará, pará, pará. Ufé, frúa. Pará, pará. Esa es una analogía muy basconera, Pablo. Los pasos son importantes también. Sí, sí, son importantes. Por eso que hay ese primer paso. Sí, son importantes, pero después van a ser como las tradicionales. Es una pregunta para todos. La RETA hizo esto, ¿para las PASO o para todo el proceso de la ciudad? Para los dos procesos. Para los dos procesos. Entonces, en la general, no va a haber una sola boleta. Va a tener la sábana nacional y otra vez el cuarto oscuro con las pantallas como en el 2015. Y si hay segunda vuelta, también. También. Pensé que solamente era para PASO. No, no, en las dos. Va a haber menos candidatos, pero es lo mismo. Por eso ellos hablan de votar tres veces en lugar de seis. Igual no seamos cabacéntricos. Si existe la palabra. Porque esto es para capital. En el resto del país, que son varios millones de personas, no pasa eso. Entonces, no se están mirando en Río Negro y nos dicen este es un problema. ¿Cómo decís eso? Cada provincia tiene su propuesta. En Río Negro es peor. Tienen dos instancias electorales distintas. Votan ahora el gobernador y después la nacional. ¿Y por qué es peor? Bueno, votan más veces. Está bien votar dos veces. Yo voy a decir una cosa. Para votar dos veces, casi que preferiría que fueran dos días diferentes. ¿Para qué? Sí, ¿sabes qué? No, no, es el mismo día. Debería ser así. No, porque no, porque está unificado. Pero debería ser así dos días diferentes. Ah, bueno. Sí, sí. Este es un chino igual. Pero le daba mucho miedo. Igual peor es cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando Granata contó que en el cuarto oscuro en Santa Fe había lupa? Oh, my God. Sí, por la boleta única. ¿Por la boleta única? Claro. Ah, bueno. Eso sí es un problema. El mejor sistema electoral, señores, es la boleta sábana. Soy la única persona en el país que defiende la boleta sábana y la raza de los candelones. Pero sábana de seda más la torta. ¿Sabes que se acuerdan todos? ¿Sabes que sí? Es la demagogia y la lista sábana es la única forma de que funcione un sistema democrático. ¿Cómo ves los cambios? El voto binominal es lo peor del mundo. Además vos podés cortar. Hay un montón de recursos para que no sea... Que no se corte en Buenos Aires. Además que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Y ahí a mí me parece que es un problema cambiar las reglas por unas magias locas, como por ejemplo el voto electrónico. Y además, Julián, los que proponen cambiar... Mengolini, ¿te acordás hace un año el tema cuál era? La boleta única nacional. ¿Te acordás de eso? Estaban todos con esa boludez. Escuchame, igual, ¿te sorprendió que la reta se ponga duro? Yo esperaba... No hablé de este tema, pero yo mandé varios publicos diciendo a la reta, si querés ganar la ciudad, tenés que dividir las dos urnas. Un faro. No digo que lo haya hecho por lo que yo digo. Para mí lo hizo por dos. O sea, vos fuiste el diablito. De la misma manera... De la misma manera le digo a Kicillof, a Kicillof le digo que vos decís que todo el mundo gana la provincia si tiene un buen candidato presidencial adelante. Si tiene uno malo, como quieren poner ahora, va a perder Kicillof. Eso también es cierto. Es importante porque ahí es boleta sábana. Y Kicillof lo sabe esto que vos estás diciendo. Pero Kicillof no va a dividir. Pero no está haciendo nada. Va a dividir la elección. ¿Y pero qué querés que haga? O sea, Kicillof es presidente, Kicillof es gobernador, sí y solo sí, Cristina Kirchner va en la boleta de Adela. Adelante como presidente. No estoy tan seguro yo. Pero Kicillof no podría desdoblar, porque eso de verdad sería una tradicional peronismo. ¿Podrá? No, nadie quiere desdoblar, los intendentes no quieren desdoblar. Ese desdoble pero que no se parta, chicos. No podría nunca desdoblar Kicillof. La verdad, la verdad es lo que veo. Si no tiene un buen presidente Kicillof, se antile gobernador. Eso es cierto, ¿no? Es que es verdad. Es un riesgo. Pero Kicillof no puede ganar con un lastre. Quiero decir, si la elección a nivel nacional para presidente del peronismo es muy mala, Axel Kicillof no puede hacer un milagro y salir gobernador. Pero Julia, ¿sabes por qué no? Estás equivocado. Perdóname, Carlos, estás equivocado en esto. Acordate que en la provincia se gana en primera vuelta. Sí, sí. Entonces la primera vuelta va a estar muy dividido. Sí, Pablo, pero si es catastrófico. Pero es lo que te digo. Si tenés un salvavidas de plomo arriba. Claro, si es una catastrófica. ¿Quién va a ser candidato a presidente del peronismo? ¿Me lo pueden decir ustedes? Sergio Massa, digo yo. Digo yo que Sergio Massa. No se sabe todavía. No, la chica no dice otra cosa. Yo ya dije tres. Dije, grabó, Scioli, Guado y Guado. Grabó y Scioli y Guado. Scioli o Alberto Ferreira. Si siguen asustados con la inflación van a perder la selección. Pero para hoy, que es el día del quilombo de allá, vamos a hablar de lo de acá. Ahora, el quilombo de allá. Y vos dijiste algo. Vos dijiste algo. ¿Esto lo hizo la reta para ganar la capital? No, esto lo hizo la reta para ganar la presidencia. Es la presidencia, claro. Para ganar todo, sí. Para ganar la presidencia. La capital no le importa. Porque la reta y burla. Para arreglarse interna. La Macri sí. Para meterlo a Lustó. La Macri sí le importa la capital. Eh, más o menos. ¿Quieres agregar algo? A la red. ¿Te gusta a Lustó como candidato? No, no, no tengo nada que ver. ¿Cómo decís eso? No acabo de meter. No acabo de meter. Me gusta que se ofenda. ¿Lustó? Tampoco te insultó. Pará, pará. Vení, malatón, malatón, por favor. Súmala a malatón. ¿Por qué te ofende que te diga si te gusta a Lustó? ¿Por qué? Los antecedentes en el gobierno. ¿Cuál es su ideología? Para mí, se peina mejor que mi ley. ¿Quién es su tipo de izquierda? El tipo es un marxista no leninista. ¡No, no, no, no! 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 A la favor del compañero más latón voy a decir esto. Es el autor de las 125 de las retenciones móviles. Y bueno, ¿cómo se llama eso? Ideología marxista no leninista. Pero ¿dónde ves eso, malatón? Eso es marxismo. La 125 de las marxistas. Pero pará, si Lustó... Pará, te hace esta pregunta, malatón. La lustró. Si Lustó es marxista, ¿yo qué soy? Claro. Y capaz que sos de vos. Estás a la izquierda. Sos bolche. Bolche te dijo. ¿Qué es bolche? Sos bolche. Lo cual me parece perfecto. El mundo se compone de diferentes ideologías. Vos sos de izquierda, yo soy liberal de derecha. ¿Cuál es el problema? Pero Lustó, ¿qué les ves de izquierda? ¿Quién me gusta? Decime una cosa. Primero que viene el Partido Radical. ¿Y? ¿Cómo se llama? ¿A qué corriente internacional pertenece el Partido Radical? Te quedaste en el mismo reciente. El Dilegoyen. 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 ¿Qué es eso? 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 Un empresario. Pero Lustó te escucha decir que se muere de risa. El Radicalismo tiene dos áreas bien identificadas. Uno es el Radicalismo Socialista, que es marxista, no lenista. Y el otro es el Radicalismo Galerita, que viene de Marcelo Téa Llega. Por eso yo a López Murphy le digo Galerita López Murphy. Gracias. Gracias. ¿Estás hablando de una caracterización que es de la gente hace 70 años? Señores, ¿le aguantan un minuto? Les pido algo. Igual no quiero tener nada que ver con nada de la Unión Cívica Radical. Sí, tenés que ver. Nada. En eso está muy igual. Es la criptonita para vos. No, no, no. Mucho respeto. Es eso. Es como que se da igual. Si me gusta, Lustó. No se nota el respeto. Señores, me permiten. Vamos a tener una vez por semana el lujo de charlar con una periodista que hoy justamente conoce muy bien a Macri Alarreta. ¿En serio? ¿Por qué? Como creo no los conoce ningún periodista en la República Argentina. No, íntimamente no. Políticamente. Ah, políticamente. Socialmente mucho también. Señores, con nosotros va a estar una vez por semana Nancy Paso. Bienvenida. Bienvenida a Duro de Domar. Nancy Paso. Un placer. Gracias. Me he divertido mucho. Hasta ahora como espectadora me he divertido muchísimo. Es la idea. Más latón es un... Es un lomo, ¿eh? Ahora cuando me escuche hablar, no sé. Se vuelve ló. No sé dónde me va a poner, pero bueno. Comunista, por verdad. Pero eso desde ya. Yo tengo todas las escuelitas. No soy trucha como Kicillof. Nancy, ¿lo escribitaste a Millet? Sí, lo conozco un montón. Millet es un tipo inteligente. Muy inteligente. Es inteligente. Bueno, ¿qué quieren que le haga? Si querés, te miento. No, es tu opinión y yo la respeto. Yo creo que no. Es un tipo inteligente. Pero no mucho. Es un tipo inteligente que hace una performance para... No sé qué dirá Maslatón. Me encantaría preguntarle a mí a Maslatón. Para el bailando. Yo le dije a Maslatón que lo iba a defraudar. ¿Qué opinás de Millet ahora, Carlos? Peinando por un sueño. He cometido muchos errores. Fue bueno en el inicio para la difusión del liberalismo. En el último año se equivocó. Se equivocó internamente en el armado político y en un montón de declaraciones que no van. A mí no me gusta su discurso violento. No me gusta a veces que no concuerda con el sistema democrático. Ni educativo. No me acuerdo con muchas ideas económicas, obviamente. No todas las que dice que son irrealizables. Pero no se puede negar que está arriba del 20% y que no para de subir. Pero por eso digo, ¿por qué es eso? ¿Por qué es un emergente que tiene que ver con la sensibilidad de la gente hoy? Es por dos cosas, Nancy. Y cerramos con esto, dale. Dale, Carlos. Es por dos cosas. Una por mérito propio, por lo que hizo en los últimos años. Y otra por el vacío del poder político. Por falta de ofertas razonables del peronismo, del radicalismo y del peronismo. Eso te iba a decir. Igualmente, volviendo a esto y teniendo en cuenta lo que hablábamos respecto a qué pasó con Cristina después del atentado, claramente. Yo creo que ese atentado a Cristina, digamos, le salvó la vida, entre comillas, en el sentido de que siguió viviendo. ¿Está claro? Pero yo creo que perforó bastante su corazón. Y sí. Eso es lo que yo siento. Y que hubo... Señores, hablamos del repudio a la agresión de Laura Di Marco. Dale, seguimos. Me voy para allá. Dale. Repudio. Hablamos repudio a la agresión de Laura Di Marco contra Florencia Kirchner en el canal de Macri. La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero te doy la foto porque la hija de Cristina tiene un Instagram y sube fotos a sus redes sociales. Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Como está. Ahí está, mirá. Esto lo busqué ayer. Mirá, ahí está. Es realmente... A mí me da mucha pena, Florencia. Me da mucha pena. Y aparte la abusaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante. Eso es... Quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre. Es falta de nutrición materna. De lejos, de más lejos del kirchnerismo del señor Maslatón sobre este hecho tan penoso. Es kirchnerista. No, no, no. No, no, no. Lo repudio completamente. Lo de Laura Di Marco y lo de Canoz. Nada. Cada vez más agresión, sin razón alguna. Además, tocando un tema que es absolutamente personal. Estoy en contra. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué crees que pasa, Carlos? ¿Por qué crees que pasa? No sé. Yo creo que están fogoneando lo que decían ustedes recién. La eliminación de todo un sector político. En lugar de querer convivir democráticamente dentro de la República Argentina. A veces ganando, a veces perdiendo. Sí, absolutamente. No se puede ganar siempre. Lo que pasa es que acá, esto tiene que ver con la grieta que empezó hace 12 años. La grieta la empieza el kirchnerismo, la estopea el kirchnerismo dos años después y la sigue todo el resto. No, la grieta es el kirchnerismo. Junto por el cambio. Junto por el cambio. ¿Cuál es la grieta que empieza el kirchnerismo, Carlos? El kirchnerismo tuvo una etapa muy agresiva, que te voy a dar fecha, 30 de octubre del 2011 al 20 de junio del 2013. Es ahí donde el kirchnerismo se vuelve a hacer, es lo que genera el renacimiento del gorilismo. Pero a vos no te parece que fue agresivo lo que hicieron, por ejemplo, los sectores del agro con la resolución... Ahí empieza la grieta. No, escuchá una cosa. Lo del 2008 quedó saldado, quedó empatado y se olvidó. Pero el kirchnerismo cuando gana por tercera vez en el año 2011... Tuvo un momento de mucho poder, ¿no? Mucho poder. Dijo, vamos por todo, quiso reformar el Consejo de la Magistratura, la Ley de Medios, el Cepo Cambiario, reforma la Constitución, se pegó al chavismo. Y el recuerdo que queda en el sector no peronista de la sociedad es eso. Pero Carlos, todo eso fue... Ahora, ustedes dejaron de ser agresivos, yo te quiero reconocer. Vos hablás de la Ley de Medios como si hubiese sido una suerte de ataque de algún tipo. La Ley de Medios se discutió, no solamente en el Congreso Nacional, se discutió... Él dice más sensación. No quiero ir a ver quién tiene razón. Lo que quiero analizar es por qué pasa lo que ha pasado. Pero es como lo mismo que... El kirchnerismo dejó de ser extremista. No sé cómo es. Y la verdad que la corta no es de la víctima. El kirchnerismo dejó de ser extremista el 22 de junio del 2013, cuando sale el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura. Y más se rompe con el kirchnerismo. ¿Cuál fue la propuesta más extremista del kirchnerismo? Decime, por favor, dónde está el extremismo del kirchnerismo. Porque para mí... En esos años fue la reforma de la Constitución. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuándo el kirchnerismo metió preso? No lo ataquen tampoco. Pero no, pero... A mí no me interesa en esta discusión... El kirchnerismo no metió preso a nadie. Sí, está bien. Pero a mí en este punto... Esto da para largo. Pero a mí no me interesa acá ver quién tenía razón, sino ver los efectos sobre los actos políticos. Sí, está bien. Yo lo que te aseguro... Pero yo le quiero recordar... El país no peronista se sintió muy agredido. Pero Carlos, vos arrancás. Y me parece que el kirchnerismo cometió un error despertando de la inacción política a un montón de gente que no le importaba nada. Pero Carlos, si vos pretendés tener un proyecto político transformador, tenés que hacer una serie de propuestas y por supuesto que vas a tocar el interés. Te aclaro que soy probablemente el ciudadano más antigretea que hay. No estoy de acuerdo con ninguno. Pero él no te dice que estuvo mal el kirchnerismo. Él dice... El kirchnerismo cultivó el odio que hoy está... Ojo, ojo, ojo. Nació, creó su propio... Mengolini, para tu tranquilidad y para tu tranquilidad. El miedo que se generó en el otro lado, capaz que por paranoia... Bueno, por supuesto que hubo una reacción. Solamente quiero decirte una cosa para tu tranquilidad. A propuestas moderadas es muy desmedida. Escuchame. Son propuestas moderadas las del kirchnerismo. Hace 10 años que la agresión no viene del kirchnerismo. ¿Cierto? Viene de la otra parte del espectro. Pero es consecuencia de ese año y medio que yo te digo. Pero ese año y medio no hubo nadie preso, Carlos. Acá los dueños de este canal fueron presos por cuestiones tributarias. Se sintieron... La sociedad no kirchnerista se sintió muy amenazada. Y acordás que hubo tres mega marchas. ¿Te acordás? El 3S, el 8N, el 18A. Se sintieron amenazadas. Porque los grupos de poder concentrado lo que hicieron fue plantear que el kirchnerismo era una propuesta, como decís vos, por ejemplo, marxista. Si vos le decís a un marxista, entonces el kirchnerismo es una cosa como... Claro que va a meter miedo. La verdad es que las propuestas del kirchnerismo son moderadas. Y siempre lo fueron. No lo fueron en esa época. Lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir porque me parece que este tema va a dar para muchos días más. Va a ir saliendo, no tengo dudas. Señores, vamos a la pausa. Seguimos discutiendo. Dale, dale. Vamos. Sí, sí, sí. Una pausa, penita, para hacerlo primero y ya volvemos. Sí, sí. Nos colgamos de las redes. Opa, mirá quién está. No, 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 no. En el Afterlife. ¡Más latón! ¡Más latón! ¿Y dónde dejó a Margarita? ¡Más latón grande! A Mariquita. Mariquita durmiendo y él... Tomando mucha agua. Baile, baile, baile. El argentino. El resto... ¿Esa es polaca? ¡Hace duro el viejo! Está muy quieto, Carlos. Está muy duro, Carlos, ahí. Bueno, no, no, nos quedamos todos sorprendidos. Sí. No sé si va a dar alguna explicación. ¿Qué dijo Mariquita cuando volviste? ¿Cómo llegaste a tu casa? ¿No te acordás? No, no, llegué a las 9 de la mañana. ¡Ey! Pero... Procediste. De 11 de la noche a 7 de la mañana. ¿Y procediste después? Sí, las 9 de la mañana. Me fui a tomar desayuno con unos amigos. No hice nada raro, escúcheme. Procedan. Además, tampoco consume estupefaciente, ni alcohol, ni nada de eso. ¿Y cómo llegaste a las 9 de la mañana? ¿Cómo aguantaste a las 9 de la mañana? ¿Cómo aguantaste a las 9 de la mañana? ¿Cómo aguantaste a las 9 de la mañana? Porque soy indestructible, invencible e inmortal. Vamos, señoras y señores, Carlos Maslatón, en vivo. Señores, gran programa, ¿eh? Han estado brillantes, brillantes, espectaculares. Todas, todas, todas. Un éxito la vuelta de Maslatón, un éxito Nancy Pasos y todo este gran equipo. Tremendo equipo. Se quedan con Alejandro Berkovich. Berkovich. No te muevas. Hasta mañana, chau. No te muevas de ahí, señoras y señores. Nosotros 21 a 30 en punto acá en C5N. La realidad. No te muevas de ahí, señoras y señores. 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 Gracias por ver el video.